Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues vamos a analizar el empate a uno de la selección española frente al combinado alemán Ese gol de Fulcruz en los últimos minutos nos ha quitado los 3 puntos Aún así la selección española está muy cerquita de colarse en los octavos de final Próximo partido de la selección frente a Japón el jueves que viene a las 8 de la tarde El Costa Rica-Alemania también se juega a la misma hora Pues vamos a analizar un poquito este partido, tampoco será un vídeo muy largo Y lo primero las alineaciones con las que salió las dos selecciones Primero la selección española que ejercía como local con Una y Simón en la portería Carvajal y Jordi Alba a los laterales, pareja de centrales para Rodri y Laporte Centro de campo Busquets, Pedri y Gabi y en la delantera Ferran, Asensio y Dani Olmo El once era prácticamente el mismo que en el día frente a Costa Rica Incluso después del partido Luis Enrique dijo que iba a hacer varios cambios Y no fue así, tan solo el único cambio fue el de Azpilicueta por Carvajal Hoy no entró el jugador del Chelsea, si lo hizo el del Real Madrid Pero por lo demás era todo idéntico Y por parte del combinado de Flick que salió con Neuer en la portería Con Raúl y Kejer en los laterales Con Suhl y Rudiger en la pareja de centrales Dentro del campo Kimmich, Goreshka, Gundogan, Müller, Musiala y Gnabry en la delantera Muchiala es un auténtico jugadorazo Hoy es verdad que tampoco ha tenido su partido Ha tenido disparos peligrosos pero que no los ha podido ejecutar bien Además justo al final del partido tenía una cara bastante triste Porque es un jugador bastante joven el futbolista de Múnich Y ha sabido que ha tenido también en sus manos por lo que hubiera sido la victoria En cuanto al partido de España por la primera parte La vi con bastantes imprecisiones Un encuentro muy igualado Estaba claro que la selección española no se iba a encontrar a un rival como Costa Rica Que con todo respeto a Costa Rica Pues evidentemente no puedes comparar a un jugador de Costa Rica con uno de Alemania Porque está 100 veces por encima de él Por ello la selección española tenía un partido muy complicado, muy igualado Y sobre todo vi un montón de imprecisiones en la primera mitad Veía nerviosos tanto al centro del campo de España También la defensa Y también al otro conjunto, al equipo alemán Y es que bueno, la selección no terminaba de encontrar a Gaby Le estaba costando bastante Porque hoy sí que estaba más vigilado por el centro del campo rival Y luego Ferran Torres tuvo ocasiones Como también Dani Olmo Ese disparo potentísimo desde la frontal del área Que tocó mínimamente Neuer Pero que hizo que ese balón tocara en el larguero Esa fue la más cara de España Pues digamos casi que en todo el partido Ese remate, ese trallazo Que tocó en el larguero Y si no hubiera sido por esa mano de Neuer Pues se hubiera metido hacia adentro Hubiera sido un auténtico golazo Alemania Todas las suyas Como ese gol anulado a Rudiger En un balón parado Hoy la selección de Luis Enrique Es un déficit que tiene esta selección La selección española El conjunto rojillo Porque bueno, al final el balón parado Es un equipo que sufre bastante Y se ha demostrado con varios corners por parte de Alemania Ese fuera de juego Que menos mal que estaba adelantado Rudiger En su remate de cabeza Porque remató prácticamente solo De hecho estaba Rudiger Y creo que eran dos o tres jugadores alemanes solos Porque la zaga española Se había quedado parada Para dejarlos en juego Lo consiguieron Pero al final eso también es asumir peligros Y por lo demás No mucho más en la primera mitad Esa ocasión de Dani Olmo Algún acercamiento Disparos de Ferran Torres Que a mí es que No me termina de convencer Ferran Torres Para ser titular en la selección Creo que hubiera más un partido Para Ansu Fati O Williams Nico Williams Pero que salió en la segunda mitad Y creo que salió bastante tarde Así que yo Hoy el partido de Ferran Torres No me termina de convencer En cuanto a Gabi Pues le cambiaron en el minuto 65 más o menos Muy peleón Bastante bien Gabi Y luego Pedri pues Le costó bastante En la primera mitad Porque le tenían muy tapadito Le tenían muy vigilado Al igual que a Busquets Que en la primera parte Estuvo muy Muy atosigado por los alemanes En la segunda Le dejaron algo más libre Y tenía más espacios Una y Simón me encantó Hizo dos o tres paradas salvadoras Durante la primera y la segunda mitad En cuanto a la segunda parte Arrancaba sin cambios España hizo también bastantes cambios Sobre el minuto 60 más o menos Sobre la hora de partido Entraría Williams También entraría Morata El autor del tanto Un auténtico golazo Que ahora lo comentaremos También daría entrada a Koke Y más tarde va de España Que hizo cuatro cambios Y de nuevo sigue sin debutar Ansu Fati en un mundial No sé si es que tiene problemas físicos Que no creo O simplemente por el hecho De que Luis Enrique No le termina de ver A 100% en los entrenamientos Luis Enrique es un técnico Que según ve los entrenamientos Es lo que refleja En los partidos En las asignaciones Y cuando ve a un jugador Que no le termina de convencer En esos entrenos Pues no le sacas Así de sencillo Así que está por ver Si frente a Japón Juega Ansu Fati o no O ojalá en octavos de final Cuartos Si llegamos Esperemos que sí Llegó ese gol De Álvaro Morata Un centro Típico de Jordi Alba Centro Jordi Alba Y Morata Que metió su pierna derecha Gol de Killer Gol de 9 La selección Que había salido sin 9 Pues cuando salió Morata Se demostró Que este tipo de jugadores No perdonan Y metió un remate impecable Que le hizo a Noyer Imposible De parar Tras el gol de España Alemania se vio En un momento Muy complicado Se veía prácticamente Fuera de Mundial Porque en ese momento Los de Flick Tenían tan solo Cero puntos Cero puntos Porque frente a Japón Ya sabéis que perdieron Y se veían prendiendo Frente a la selección española Que evidentemente Lo que le hizo Alemania Fue irse al ataque Dejar espacios Como es lógico Y en esos espacios Que dejaba La selección alemana Pues los podía aprovechar También la selección española Que no terminó De ejecutarlos Tuvo Esos contraataques Pero que no supo Materializarlos En los últimos metros Y sí que lo hizo Alemania Que con ese gol De Fulkrug En los últimos minutos Logró el empate a uno Y le borró a España Esos tres puntos Que aún han sido mágicos En los últimos minutos España terminó Pidiéndola ahora Fruto de que los alemanes Quieren aporrar victoria Aunque tampoco Los mismos son los alemanes A por todas Porque en un corner Y van los parados Tampoco tenían mucha prisa Pero es verdad que Terminamos pidiendo Pidiéndola ahora Ahora el grupo Está así En primera posición España con cuatro puntos Alemania es cuarta Con tan solo un punto Y luego están también Japón y Costa Rica Con los tres Esta mañana Se ha dado esa victoria Por parte de Costa Rica Ante Japón Próximo partido Como comentaba al principio Espana se enfrentará a Japón El jueves que viene A las 8 Y a la misma hora Alemania lo hará Frente a Costa Rica Pues hasta aquí el análisis Tampoco un vídeo muy largo Me despido Por aquí la selección española Empata a una Empata a uno En su partido Frente a Alemania Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!